Látigo Blanco, la banda te saluda Transmitiendo totalmente en vivo Salta Max, Anuray Tres Blasky, Antimaranche, la banda te sufre Comenzamos Tercera caída Aquí se va a definir quién es quién Los meros chuchos A ver, sintonizanos a través de la página Aldebaran Live ¡Sas! ¡Sobre del vago! ¡Sobre del vago! A ver, ahí el vago brazo de plata Separando a toda la bola de cabrones ¡Tercera caída! El vago ya se calentó y tiene que subirse al ring ¡Arrebatan chingadasos! ¡Vamos los luchadores al ring! ¡Tercera caída! ¡Tercera caída! ¡Tercera caída! ¡Tercera caída! ¡Arrebatan chingada! ¡Arrebatan chingadas! ¡Vamos los luchadores al ring! ¡Cantara caída! ¡Arrebatan chingadas! Rafa y el amigo Edgar, ¿a quién cabinen con los regalos, por favor? ¡Vamos, látigo blanco! ¡Rudo, rudo, rudo, rudo! ¡Rudo, rudo, 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 rudo! Ya llegó el Sancho. ¡Rudo, rudo, 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 rudo! Ya tienen sometido a Sancho. otra, otra, otra dale otra porque este güey no lo quiero ver en mi casa ¡Dos! ¡Roquero, roquero! Ya se están andando por las esquinas de los pasillos del roquero. ¡Roquero, roquero, roquero! ¡Ya le dan los catorrosos guajoloteros! ¡La estrella contra el poste a Meteori! ¡Faz! ¡Te llamabas Meteori! ¡Otro, otro, otro! ¡Faz! 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 y empieza a contar parece que va a volver el roguero se quita lástigo blanco ahí está casi se rinde llega Sancho ahí casi se rinde Sass llega Meteori roguero roguero lástigo lástigo la banda te saluda lástigo vuela lástigo ahí está Sancho vamos a ver qué va a hacer Sancho sí se va a aventar desde la tercera cuerda vuela Sancho ahí parece que va a volar Meteori vuela ya sube lástigo blanco con el Sancho ahí sube desde la tercera cuerda lástigo y Sancho parece que van a volar se preparan vuela se llamaba Sancho uno dos tres vuela Sancho queda roguero del diablo fuera ahora queda roguero Meteori ¿dónde está la banda de roguero? ahí le aplica la voladora y sale el roguero vuela uno dos solo dos Meteori Meteori parece que va a volar el roguero desde la segunda cuerda tercera Sancho uno dos tres fuera los mexicanos estamos hechos de una vida muy especial señoras y señores los mexicanos lucha de campeonatos de pareja se la llevan roguero del diablo y el Sancho ahí están los cinturones entregados esto se llama profesionalismo verdad roguero del diablo Sancho en todo el mundo hay nada de igual no existe en todo el mundo nada de igual estamos hechos de la nuestra venta aquí alguien es yo soy quien besa tu esposa cuando te encuentras dormido Sancho 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 Romero Vendiano ganadores de la lucha con los campeonatos de la lucha de la lucha cuando te encuentras dormido y de paso a tu vecina también le haría en tu brinquito mientras que tuve lo rudo lo rudo lo rudo te tienes que levantar mi chavo si te la tienes que jalar para abajo para que pueda salir el cambio te haría en tu brinquito lo rudo te haría en tu brinquito